Esta es la historia de un niño inocente que cayó en un agujero buscando sus papitas, pero mató a unas flores, otra flor lo golpeó, una vaquita lo secuestró, otro monstruo lo mató, peleó con un pescado, un maniquí, un robot sensual, una flor mutada, el rey de ese mundo, salió como si nada, pero extrañaba a sus papitas, así que decidió volver a empezar, pero esta vez sin tanta violencia. Todo comienza con el niño que caía de nuevo por el agujero, estaba asustado, pero lo bueno es que para eso están las flores, para amortiguar su ca... Volvió a lanzarse, pero esta vez con un paracaídas, cayó vivo, se encontró con una flor que trata de estafarlo y matarlo, el niño ya se sabe todos sus trucos, así que lo estafa de vuelta. Una vaquita aparece, hey, deja de estar pisando flores. El niño se lanza de nuevo, con un paracaídas, una bazooka y una bomba atómica por si acaso, esperen, se supone que iba a jugar sin matar a nadie para tomar la ruta pacifista. El niño supera a la flor, supera a la vaquita, supera el maniquí y va por la ruina muy pacíficamente. Esta vez el niño estaba decidido en no matar a ningún monstruo, así que tendría mucho cuidado. Camina por la ruina, se encuentra con un monstruo salvaje y el niño dice hola, luego el monstruo dice hola, luego el niño dice... ¡Ay, esa cosa voló! Oh, no. De nuevo tuvo que repetir la partida. Bien, recuerda no matar a nadie, guarda todos tus impulsos asesinos para la ruta genocida. Es más, ya no necesitas la escopeta, voy a botarla. El niño termina de cruzar todas las ruinas, solo sonriendo, solo saludando, sin golpear a nadie, sin mirar a nadie, el único herido era él. Pero no importa, todo el dolor puede ser aguantado con tal de ver a todos estos desgraciados monstruos felices. Llega a la casa de Toriel, toca volver a superarla sin matarla. Ay, no, otra vez no. Ya me perdonaste. El niño llega a Snowdin. ¿Niño? ¿Niño? Vamos, levántate niño, aún te quedan muchas más palizas por recibir. El niño supera a Sam, supera a Papyrus, llega a las cuevas. Sam lo invita a un bar a comer hamburguesas y a tomar salsa de tomate. Sam la bebe como agua. El niño también, pero creo que no la tolere en exceso. Luego sale con Papyrus. Papyrus le enseña su casa. Le enseña su cuarto. Le enseña su cama. Espera, no me gusta dónde va esto. Y le muestra su secreto. Un plato de espagueti. Y se lo da. El niño lo come y dice. Creo que tampoco lo tolera muy bien. El niño termina siendo super amigo de Papyrus. Ahora sí va a las cuevas. Vuelve a huir de un Dane. Se encuentra con un fantasma buena onda, con el que pasa el rato y escucha música psicodélica que lo lleva fuera de este mundo. El niño revisa la nevera en busca de sus papitas. Revisa por arriba. Revisa por debajo. El fantasma. Ay, qué recuerdos. Pensar que yo morí buscando debajo de esa nevera. Espérate, ¿qué? El niño sigue avanzando y se hace amigo de un niño monstruo sin brazos. No parece muy inteligente ni nada, pero lo respeta porque sirve como escalera, silla, cama y ascensor. Sigue huyendo de un Dane hasta que se deshidrate y se desmaya. El niño le echa agua. Ella vuelve a su casa. Papyrus llama al niño, lo invita a casa de un Dane y lo ayuda a que se hagan amigos. Todos se vuelven amiguis. Cocinan con fuego. Mucho fuego. La casa de un Dane termina en llamas. Me refiero a llamas de fuego. Y así el niño sigue avanzando hasta el núcleo. Encuentra el laboratorio de Alphys. Se encuentra con el molesto robot que hace preguntas, pero supera las preguntas haciendo lo mismo que hacía en el colegio. Copiándose la respuesta. Los monstruos de Hotland son todo maestro fuego y lo atacan violentamente. Pero el niño decidió no matar a ninguno ni echarles agua. Así que intentas hablarles mucho y abrazarlos mucho. Finalmente supera todo Hotland y llega al hotel que conecta con el núcleo. Se encuentra a Sans que le invita a una cena. Todo ya pagado. Pagado por el niño, claro. Y le cuenta algunas cosas de su vida. La razón por la que trabaja en el bosque y porque no lo mató apenas lo vio ahí tiradote en la salida de las ruinas. Pero dice, tranquilo compa, igual te he protegido muy bien. No ha muerto ni una sola vez, ¿verdad que sí? Termina la cena. Sans se va. El plato de comida nunca llegó. Pero la cuenta a pagar, ¿sí? El niño va hacia el núcleo. Varios monstruos aparentemente poderosos lo esperaban desde las sombras. Alfie llama y dice, espera, eso no los contraté yo. Digo, chao. El niño va e intenta hablar con los mercenarios. Los mercenarios se conmueven y también deciden hablar. Deciden hablar a putazos. Luego se van muy contentos. El niño sigue avanzando. Por fin llega al final del núcleo, pero se encuentra con Metatune. Quien confiesa haber contratado a los mercenarios. Confiesa que Alfie puso todas las trampas para luego ayudarlo y quedaría ya como heroína. Y confiesa que él es demasiado guapísimo y es difícil vivir siendo tan bello. ¡Qué dura es la vida! Y pelean. Y bailan. Y se le acaban las pilas. El niño termina de avanzar. Llega a la capital, entra al castillo y se encuentra con Sans, quien enjuicia todas sus acciones. Determinando que él es inocente porque no mató a ningún monstruo. Aunque también es culpable. Culpable por haberse muerto un total de 900 veces. Pobre niño. ¿Y qué se siente morir? ¿Quieres que te muestre? ¡Claro! Azgore te ayudará. ¡Empecemos! Azgore es derrotado. Oh niño, es increíble. Darte tantos golpes me ha destrozado los puños y ahora estoy a punto de morir. ¿Qué dices? ¿Me matarás o me perdonarás la vida? Pero Flowey aparece y dice... ¡Muere! ¡Mata al rey! Mira humano, sé que te prometí que no iba a matar al rey, pero jaja, es que tu cara de miedo me causa mucha satisfacción. ¡Pelean! Flowey vuelve a ser derrotado. Mira niño, sé que quieres cambiar el destino, pero te faltó hacer más amigos y recibir más palizas. Quizás deberías ir con la doctora Alfie y quizás ella tenga la respuesta. El niño atrasa el tiempo, Undain lo llama y le pide que entregue una carta a Alfie. El niño se la lleva, se le entrega. La carta solo habla de tener una cita, pero no dice con quién. Así que Alfie dice... Ni modo niño, tengamos una cita en el basurero. Pero parece Undain también bien vestida en busca de su cita. Alfie le confiesa su amor y ternura. Undain también y la lanza a la basura. La pone a entrenar. El niño va al laboratorio de nuevo. Se encuentra con otras cartas. Alfie diciendo que está arreglando sus errores en el laboratorio secreto y bla bla bla. El niño va de metiche. Se encuentra con un lugar parecido a... ¡A la verga! ¡Estoy en Resident Evil! Y justo hoy tiré mi escopeta, Dios mío. Sigue avanzando y descubre que en ese lugar Alfie experimentó con monstruos cadáveres, determinación y fusiones locas. Así que esas cosas fantasmales fusionadas aparecen para comerse al niño. El niño huye, pero aparecen más. Los rodean. ¡Ay no! ¡Ay no! ¡Ay no! ¡Ay no! ¡Ayúdame papá Dios! ¡Ay! ¡Amén! Sigue avanzando. Vuelve a terminar en la sala del trono. Agore lo recibe nuevamente para una nueva paliza matutina. Pero parece Toriel y dice... ¡Nope! Y aparece Undain y Papyrus y Alfie y todos, todos para ayudar al niño. Agore dice... Bueno, ni modo, si todos te quieren, yo también te querré. Igual no te hice daño ni te golpeé en ningún momento, así que sin rencores, ¿verdad? ¿Verdad? Pero aparece Flowey, con seis almas humanas absorbidas en su mochila. Y absorbe a todos los monstruos al mismo tiempo para convertirse en... Arriel. Su verdadera forma verdadera. Esta es mi fase normal humano. Y esta... Es mi forma super power upiada. Admito que es muy poderosa. Y esta... Es mi forma final 100% infinito plus ultra instinto pim pam pum. Así que prepárate niño, porque te haré perder y repetir la partida por toda la eternidad, hasta que yo me aburre y decida aburrar la línea temporal. El niño no lo permite y trata de vencerlo. A ver. Nivel de ataque... Infinito. Bueno, mientras no me deje golpear bien. Defensa... Eh... Infinita también. El infinito es un número muy grande, ¿eh? Supongo que tendré que rendirme. Arriel dice... Ajá, exacto. Ríndete. Disfrutaré de verte rendido. Mientras me como estas papitas que me conseguí por ahí. El niño... ¡Perea! ¡Se mete dentro! ¡Te sacaré mis papitas del estómago, perro! Le saca a sus amigos. A Sans. A Papiru. A Undine. A Krillin. Eh, no, tú no. A Toriel. Saca sus papitas. Y Arriel empieza a perder su verdadero poder. Queda un niño llorón. Con sentimientos y evangelizado. Le pide perdón por haberlo matado tantas veces y por robarle sus papitas. Así que para remediar todo, destruye la barrera. Y restaura a todos los monstruos. Pero volverá a perder su cuerpo y será de nuevo una flor. Al menos los monstruos serán libres y todos podrán salir a la superficie, respirar aire puro, conocer humanos y probablemente no quieran saber lo que pasará después de conocer humanos. Pero nada de eso importa porque ya tenemos nuestras papitas. El niño despierta. Al lado de sus amigos, Arriel no estaba, los monstruos eran libres y todos estaban felices porque podrían salir. El niño también estaba feliz porque tiene sus pap... Esperen, ¿dónde están mis papitas? No sé, estabas tirado ahí sin más. El niño se regresa para despedirse de todos y buscar sus papitas, pero no las consigue. Vuelve a la salida. Sus amigos lo acompañan a salir a la superficie y todos salen. Quedan maravillados por lo hermoso que es el sol. El niño también, pero no podía disfrutar de la vista sin sus papitas. Los monstruos salen a vivir su vida. El niño decide quedarse con Torilia a comer tartas de caramelo. El fin verdadero de todo Undertale. Pero algo, algo no dejaba dormir a Flowey tranquilo. Le dice al jugador que la felicidad de todo podría terminar en tan solo un momento si el jugador decide reiniciar la partida desde cero. Pero, ¿para qué harías eso? Solo por unas papitas cutras y miserables que seguro... Oh, sí. Papitas. Papitas.